Sin duda el grupo Kudai fue hace algunos ayeres uno de los más exitosos de su momento, cosechando una gran cantidad de fanáticos, y ahora los 12 años del lanzamiento de su primer disco y después de casi 5 años de haberse retirado, han anunciado que están de regreso, y es que lo confirmaron por una entrevista en radio que todos están muy contentos de tener un reencuentro y volver a los escenarios, ya que aún tienen mucho talento para mantenerse dentro del ambiente musical. Cuando se les cuestionó la razón por la que decidieron regresar a los escenarios, mencionaron que es solo por satisfacción personal, ya que para ellos estar en el escenario les causa mucha alegría, y dejaron claro que no es porque les falte el dinero. Aunque no confirmaron cuándo será su regreso, sí mencionaron que no solo revivirán sus éxitos del pasado, sino que sorprenderán con nuevos sencillos que alcanzarán los primeros puestos en las listas de popularidad. Habrá que esperar para saber si en verdad es un regreso exitoso o solo se quedan en un reencuentro pasajero.